Buenas tardes, seguidores de primera columna. Nos encontramos en el municipio de San Felipe, en el Porgueso, en esto de la consulta ciudadana, donde da cita el presidente municipal, Alejandro Tenorio Esquivel, a ejercer su derecho como ciudadano y a ejercer su opinión en esto de la consulta ciudadana. Siguiendo los protocolos de sanidad, se encuentra aquí el alcalde, ofreciendo su derecho constitucional y su opinión como ciudadano. Es así como manifiesta el presidente su derecho constitucional y su opinión ciudadana. Aprovechando esta transmisión en vivo, señor, para los seguidores de primera columna, ¿qué representa para usted ejercer esta opinión en la consulta que da como prioridad hacer el sentir de la gente? Yo creo que es muy importante que si se nos dan las oportunidades democráticas, cada ciudadano haga uso y ejerza su derecho, tanto a decir sí o a decir no. Creo que es una cuestión muy importante y en este caso para sus servidores un cumplimiento cívico que hago, al igual que junto con mi familia que nos está acompañando, para poder ejercer nuestros derechos. ¿Qué beneficio traerá esto a la ciudadanía? Seguramente el ejercicio democrático que se está haciendo por primera ocasión le dará el beneficio a la ciudadanía para poder entender que es importante que todos participemos, sea a favor o sea en contra, pero que lo hagamos como ciudadanos. Ya venimos recorriendo gran parte de los municipios de la zona del estado, de la zona norte del estado, y el sentir de la gente es que ya están hartos, ya están cansados de que los funcionarios siempre ocupen los puestos, los cargos, su delegación popular para robar, para hacerse de bienes. En ese sentido, ¿qué nos puede usted decir? Por eso es importante que todos ejerzamos el derecho que tenemos para poder expresar nuestras opiniones mediante una situación del voto. Finalmente todos los ciudadanos o la gran mayoría de los ciudadanos que activamente desean participar lo podrán hacer y podrán con ese mismo voto, ejercen su derecho, poder decirle a nuestras autoridades lo que estamos pensando como ciudadanos. Si no lo hacemos, si no lo ejercemos, nadie sabe qué estamos pensando en realidad. Claro. Por último, ya nada más, ¿qué de beneficio le trae a toda la población o a la ciudadanía en general? El que todos estemos acostumbrados a ejercer nuestro derecho democrático, pero también que le advirtamos a nuestros gobernantes, incluyéndome en mi papel de presidente municipal, que si actuamos mal, tarde que temprano, el largo brazo de la ley nos puede alcanzar. Y siempre ser actores de transparencia. Sí, por supuesto. Es un mandato constitucional que, desgraciadamente, en muchas ocasiones no se ha hecho. Pero todos los que estamos en el servicio público estamos expuestos a que si actuamos mal, tarde que temprano, la ley nos obligue a que hagamos las cosas bien. Muy bien, le quiero agradecer mucho. Gracias a ustedes. Saludos. Así es como ejerce su derecho el presidente municipal de San Felipe del Progreso en esto de la consulta ciudadana.